Libertad y belleza para todos, soy el Tecno Mago y bienvenidos de vuelta a... Bueno, bienvenidos una vez más, perdón, a Noticias Mangánime Y... este será un video corto, no hay mucho de lo que hablar No encontré varias noticias relevantes, pero lo que encontré creo que vale la pena mencionarlo Y primero que nada, como siempre, y algo en lo que voy a enfocarme, una buena porción de este video Es en la tabla de contenidos de la Weekly Shonen Jump, edición número 52 de este año Ahora, en primer lugar, creo que esta es la última edición del año 2022 Porque, como dice aquí, para la próxima semana será la Weekly Shonen Jump edición número 1 del año 2023 Ahora, eso significa que este domingo será la última semana de este año en el que tendremos manga O... Van a comenzar a numerarlos como el número 1 del 2023 a partir de la próxima semana Bueno, ya veremos Ya veremos Así que... Lo primero que quiero mencionar aquí es que... Aquí aparece con un número 6 a pesar de que recién publicaron su segundo capítulo Y en los comentarios Shonen Jump News Unofficial, recuerden seguirlos en Twitter Dicen que esto es un error, que no debería tener una numeración Así que... Esto ignórenlo Ichi no sé que... Todavía debe ser catalogado como nuevo Cypher Academy esta semana tendrá página color por su segundo capítulo Voy a hablar de esta serie en un rato más Y... Me voy a saltar desde aquí Todo el camino hasta acá Porque en primer lugar, One Piece estará ausente esta semana Y... ¡Ah, diablos! ¡Ah! Tokyo Demon Ride Story Dai Tokyo no Oniyomeden Al fondo del barril Completamente el final Al fondo de la zona de peligro entre los sospechosos de siempre ¿Cómo pasó esto? A pesar de que esta serie recién lleva como 11 o 12 capítulos Bueno, les voy a contar Los últimos 3 o 4 capítulos de esta historia Han sido un tanto aburridos Honestamente El autor de la serie Tadaichi Nakama Ha creado muchas oportunidades para Escenas de acción Para lograr algo Emocionante Pero Y ha desperdiciado Todas esas oportunidades ¿Cómo decirlo? Tadaichi Nakama Está Cometiendo Todos los errores Que el autor de la Recientemente cancelada Aliens Area cometió ¿Qué quiero decir con esto? Está Está creando Sí Muchas Demasiado diálogo Demasiada exposición Contexto Y Muy poca acción Ahora sí Yo entiendo de que Una serie no puede ser todo Peleas Puños Y patadas Y Atac Y rayos de energía Y tiene que haber Y que los personajes Tienen que Hablar entre ellos Y tiene que haber Interacciones Y desarrollo de personajes Y tienen que haber también Exposición Para Construir el mundo Que Que el autor está construyendo En su historia Pero El manga No es solamente algo escrito También es algo Dibujado Es un arte Visual Tanto como un arte Escrito Así que no puede ser Todo solamente diálogo También tiene que haber Algo Interesante que ver Que Atrape Al lector Y esta serie Lo está haciendo mal Porque o sea En los últimos Dos o tres capítulos Más o menos Anunciaron A este personaje nuevo Que es una Chica Tanuki Ninja Musculosa Tomboy Que se supone Que era Muy fuerte Y Manaka La protagonista Femenina La La Demonio De La novia La historia De la novia Demonio De Tokio Ella Tenía que pelear Con esta Chica ninja Tanuki Musculosa Tomboy Y La pelea duró Solamente un capítulo Y Fue bastante Decepcionante Fue muy decepcionante Porque Habían Anunciado Este personaje En el capítulo Anterior a ese Como que ella Era muy fuerte Y que era muy Peligrosa Y que Manaka No Era la única Persona que había Logrado derrotar En una pelea A Manaka Y Luego de la pelea Nos enteramos Que Manaka Técnicamente Perdió esa pelea Prácticamente Era un tecnicismo Y en realidad Ganó la pelea Lo que pasa es que Bueno No voy a hacer spoiler Pero el tema De que fue Fue decepcionante Fue una payasada Honestamente Y Esa pelea Debió haber durado más Y debió haber sido Más interesante Y no lo fue Y eso fue Un error Por parte De El autor Ahora Tomemos en cuenta Comparémoslo Con Ginka Aniriyuna Que es Otra serie Otra serie nueva De la Shonen Jump Que empezó Una semana después Que Dai Tokyo no Oni Yomeden Y Esta serie Lo está haciendo bien Es muy interesante Tiene Por supuesto Mucho diálogo Y exposición Para construir Este mundo De magia y fantasía Pero también Hay escenas de acción Muy Vistosas Interesantes Con hechizos Y magias Y como ven aquí Los dos protagonistas Ginka Aniriyuna Hacen aparecer Estos Estas fórmulas Mágicas En el aire Cuando lanzas Sus hechizos Y es muy vistoso En el Manga Y las peleas Como dije Son muy interesantes Son muy emocionantes Y duran Más dos capítulos O sea Han habido Un par de Combates Sí que han durado Un solo capítulo Pero Fueron bien hechas Fueron Verdaderos Combates De poder Entre dos personajes Que Terminaron Porque O un personaje Derrotaba al otro O O la pelea Fue un empate Y ambos personajes Decidieron no seguir peleando Y las peleas Se las tomaban en serio Eso Eso es lo otro Y Como dije El manga es un arte Tanto escrito Como visual Y Este Serio Lo está Equilibrando Ambas Muy bien No como Tokyo Demon Bright Story Así que Espero que Esto Sea Un llamado De atención Para el autor Para Tadahichi Nakama Que tiene que mejorar No estoy diciendo Que tenga que Hacer un salto De tiburón Y cambiar Completamente Su historia Rebootearla Y empezar todo de nuevo O simplemente Dejarla morir No Simplemente Tiene que mejorarlo Su historia Recién Tiene 11 o 12 capítulos Está muy temprano En su desarrollo Todavía Tiene Tiempo de sobra Para mejorarlo Espero que esto Sea un llamado De atención Y que esta historia Mejore Porque me Me pondría muy triste Que esta historia Termine Se ha cancelado Demasiado pronto Porque la historia Honestamente es buena Ahora Con las series Nuevas Tenemos La semana Pasada Tuvimos el capítulo Número 2 De Ishi no se que No Taizai Y el segundo Capítulo Fue muy bueno La verdad que si Pero fue Oscuro Oh Maldición Eso fue Deprimente O sea Este pobre Niño Su vida Aparentemente Antes de perder La memoria Disculpen Spoiler Fue una completa Y continua Tortura O sea Pobre niño Y Honestamente Si la historia De verdad Va a ser tan Oscura Y deprimente Como Estos dos primeros Capítulos Los han indicado No sé Si la voy a Continuar viendo Digo siguiendo Porque no necesito Toda esa Depresión Y angustia En mi Escapismo En mis fantasías Porque ya De por si el mundo Tiene suficiente De eso Y yo Leo manga Para ver Cosas nuevas Como he dicho Como lo dice En Mi En la Página principal De mi canal De youtube La magia del Corozón humano Enfocado Y Hecho manifiesto A través de la Tecnología Ahora Espero que la serie Bueno Es cierto Cuando Empecé Hace unas Dos o tres semanas Cuando empecé A hablar De las noticias De que Cuando anunciaron Las cuatro nuevas Series de la Shonen Jump Y estaban hablando De Taizan Go El autor de esta serie Decían de que Era conocido por hacer Historias oscuras Y deprimentes Así que claro No es una sorpresa De que los dos Primeros capítulos Hayan sido con esa temática Pero Como dije Si las Ojalá la historia Sea interesante Pero si de verdad Va a ser tan Deprimente No creo que la siga O sea Porque no No me gustan Ese tipo de historias Por ejemplo Death Note No la terminé Ni el manga Ni la serie de anime Porque Simplemente no Así que Esperemos que esta serie Resulte buena Y si yo no la sigo Bueno La dejaré de leer Pero espero Le deseo lo mejor Al autor Por otro lado Tenemos a la segunda serie Nueva Que comenzó La semana pasada Cypher School O Angogakue No Hiroha La escuela De los cifradores Y La historia Se ve muy interesante Ese primer capítulo Estuvo muy bueno Sobre Hiroha El protagonista Que va a una escuela Militarizada Enfocada Hacia La El ejército Donde se van a entrenar A los próximos Espías Y Expertos En Comunicaciones Inteligencia Y contrainteligencia Para aprender A descifrar códigos Y a cifrar Los Mensajes propios Para que El enemigo No los lea Y parece que La historia va a ser Mucho Mucha psicología Mucho complot Y conspiraciones Especialmente En las escenas De De peleas Las peleas van a ser Completamente psicológicas No van a ser Peleas físicas Va a ser como Death Note Trayendo de nuevo Death Note A la discusión Va a ser Mucho Psicología Mucha Inteligencia Contrainteligencia Quien es capaz De mentir Mejor que el otro Quien es capaz De sorprender El otro Y lograr Apuñalar por la espalda Y eso Me gusta O sea Entre todo Las artes marciales Y peleas Y puñetazos Y patadas Que tenemos En otras series Será interesante Tener un Un Peleas y acción Como esta Para variar Así que A Nisio Isin Sensei Y Iwasaki Yuji Sensei Les deseo lo mejor Su primer capítulo Estuvo muy bueno Muy interesante Pero esperemos Que continúe así Y ahora Me muevo aquí A los comentarios De autores De la Semana pasada Voy a moverme Despacio Por aquí Para que vean Los comentarios Del autor Que ustedes prefieran Del que ustedes lean Me voy a detener Aquí arriba Primero con Taizan Go El autor de Ichinoseke no Taizai Hablando de su Segundo capítulo Capítulo 2 Está listo para ir Gracias a todos Por haberme ayudado Nisio Isin Sensei Iwasaki Yuji Sensei El escritor Y dibujante De Cypher Academy Perdón Era Cypher Academy No Cypher School Nisio Isin Dice Estoy muy feliz De ser capaz De crear Códigos Crear códigos Que amo En la Wikipedia Shonen Jump Que amo Y empecemos Con la Con la portada Disfruten Y Iwasaki Yuji Dice Uno de mis sueños Se ha vuelto realidad Hay otros Que también Quiero cumplir Así que Aprecio Todo el apoyo Para ustedes dos Les deseo La mejor de las suertes Y mis mejores deseos Su primer capítulo Estuvo muy bueno Esperemos que Continúe así Ahora Moviéndonos Al anime Lupin Zero La serie Precuela De la Muy longeva Franquicia De Lupin Perdón No Lupin 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 Tercero El maestro Ladrón Y maestro Del disfraz Ya tiene fecha De estreno Será En diciembre 16 Yo Asumo Que es diciembre 16 De este año Y no Diciembre 16 Del 2023 O sea No creo que Estén anunciando Fecha de esta manera Con un año Completo De antelación Y bueno La serie Será Una serie corta De solo 6 capítulos Precuela A la serie Original De Lupin Tercero Y dice Que es una Serie original De internet Pero no menciona En qué plataforma Se va a Se va A publicar Y dice En los comentarios Parece que No Y bueno A ver No dice En dónde Van a En dónde Van a Publicar La La serie Pero bueno Esto Será interesante O sea Lupin Tercero Como dije Es una franquicia Lupin Tercero Es una franquicia Muy longeva El cual Ha tenido Múltiples Adaptaciones Anime Manga Videojuegos Películas Incluso creo que Hasta acción real Si no me equivoco Así que Esperemos que sea buena Y para terminar Ay Este compadre Ito Junji Maniac Revela 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 Lo escribieron mal Revela Elenco adicional Y Segunda promoción Y En serio Necesitábamos Otra serie De este compadre Ito Junji Maniac O como se va a conocer Fuera de Japón Junji Ito Maniac Historias japonesas De lo macabro Va A publicarse Alrededor del mundo En Netflix Ay ¿Por qué Netflix? En Enero 19 del próximo año Netflix Si sabes lo que te conviene No vas No le vas a meter mano a esta serie Vas a dejarla tal y como está Y la vas a publicar Tal y como la produjeron Tú no vas a hacer nada Y no vas a convertirte a serie En otro de tus tantos errores Que has cometido en los últimos años Y Al revelado Nuevo Elenco adicional Para 1 2 3 4 5 capítulos No dicen cuántos capítulos Ah sí El anime adapta 20 historias De la colección De manga de horror De Junji Ito De la colección Ito Junji Ke Sakushu La colección de obras De arte De Junji Ito O sea Si cada capítulo Van a ser Una de estas historias A lo mejor van a ser 20 22 23 capítulos Tal vez Tal vez Si hay alguno Que sea de más de una parte O van a ser 20 capítulos Y aquí tenemos Parte del elenco De 5 de ellos Y aquí Tenemos Vaya manera de pasar Gritos Lo siento no la voy a ver Y eso es todo Por esta semana Soy el Ternomago Gracias por mirar Me despido Los veré la próxima semana Y Por favor Tadai Chinakama Mejora tu historia Adiós Chau 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 Chau